Y lo que anticipábamos, el manual del vegano. Mucho se ha hablado de ello, sobre todo a partir de su irrupción. Recuerdan ustedes en la exposición de La Sociedad Rural. Pero queremos saber no solamente qué comen, qué pueden, qué no, sino también en qué creen. Y por eso en esa tarea estuvo trabajando y mucho Marina Abiuso. Sí, claro. De eso se trata, ¿no? Porque los veganos generaron un fenómeno, que es, a medida que van creciendo la cantidad de veganos, van creciendo los detractores de los veganos. Yo me recuerdo que eran detractores de los vegetarianos, ¿no? General, bueno, sos vegetariano, vos no comes lo que no quieras comer, y listo, ¿no? A lo sumo había unas verduritas al costado en la parrilla. Hay que entender un poco de qué se trata. Y los veganos no es solo una cuestión de comida, es mucho más una cuestión de consumo y de cómo se entiende a los animales. Me hablaron de algo que denominan especismo. Es decir, así como existe el sexismo y existe el racismo, ellos consideran que el especismo es lo que nos hace distinguir entre especies de animales y que algunas sean para cuidado y otras sean para comer. Esto lo lleva a un lugar mucho más amplio. Hay un universo de consumo y de productos veganos que se va multiplicando en Buenos Aires. Están en Buenos Aires y en toda la Argentina, pero sobre todo en Buenos Aires. Es más difícil para los veganos en el interior porque las alternativas no son tan accesibles. Están peleando por la existencia de un sello vegano que dé garantía de todo esto. Para muchos, sobre todo para los que los critican, es una moda. Es una cuestión de salud, una postura, lo último que hay que ser. Para los veganos, hardcore, para los que están, es una revolución. Es directamente una revolución y buscan cambiar la mirada de todos nosotros al respecto de lo que comemos y de las condiciones de producción. Y no es solamente comida. Si vos le decís, por ejemplo, a mujeres que llegaron a usar pañales de tela, que hay una generación de mamás decidiendo volver a los pañales de antes, dejando los pañales descartables, no lo van a poder creer. Y sin embargo, está esto. Todos productos, por ejemplo, de gestión femenina, le dicen que no a los tampones. Vos decís, ¿qué tiene de animal un tampón? El resurgimiento de la copa. Nada, pero lo que dicen es, es una cantidad de desperdicio que no es una manera sustentable de habitar el planeta. No es la manera en la que queremos estar en el mundo. Aprendí muchísimas cosas, insisto, para tratar de entender, antes de pelearte porque dicen que violan a la vaca, ¿por qué dicen que violan a la vaca? ¿De qué están hablando los veganos? ¿Qué piensan y qué tienen en la cabeza? Mirá. ¡Liberación! ¡Liberación! Sabemos que los veganos no comen carne, tampoco pollo, tampoco pescado, pero no usan ningún producto que provenga de animales. Hay reemplazos de todo tipo, desde pasta de dientes hasta juguetes sexuales. El vegano es una postura de vida ética que lo que hace es excluye de financiar cualquier tipo de explotación animal. Nada que haya venido de la explotación animal, ni siquiera para alimentarse, para vestimenta, por ejemplo, cuero, plumas, o no sé, para maquillaje, para alimento.